La derecha, media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha, media vuelta, media vuelta Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Ya se bailan discotecas en la playa, en las fiestas, en bodas, en romerías, en casi todos los lugares Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha, media vuelta a la izquierda, media vuelta Ya los chicos, ya las chicas, ya los motos, ya los moces, ya los niños, ya las niñas, hasta todos los mayores En el coche, en cualquier sitio, no te sientas aburrido Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Este ritmo tan precioso, tan bonito, tan moderno Este ritmo de este baile, todo el mundo ya lo sabe Aquí todos se divierten con el ritmo de este baile Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda, media vuelta, media vuelta Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda, media vuelta ¡Gracias por ver el video! Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Ya se bailan discotecas en la playa, en las fiestas En el coche, en cualquier sitio, no te sientas aburrido Todo el mundo ya bailando este ritmo de este baile Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda, media vuelta, media vuelta Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Media vuelta a la izquierda, media vuelta Media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha Media vuelta, media vuelta Un, dos, tres, ponerte lejijón Un, dos, tres, ponerte lejijón Es la televisión mejor de estudiar Es la televisión mejor de España Con sus programas maravillosos Se vivienden los televidentes sentados en el sofá Un, dos, tres, ponerte lejijón 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 Es la televisión mejor de Asturias Es la televisión mejor de España, con sus tertulias y con sus cantantes Y sobre todo como lloramos, lo pasan muy bien los televidentes Un, dos, tres, ponerte al ejijón Es la televisión mejor de España, es la televisión que más se ve Porque el barque, es la que más nos gusta, a todos los televidentes, al turiano Un, dos, tres, ponerte al ejijón 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 Baila colgado, pa' que lo quieres o desgraciao Pero ellos no saben que es algo del submarino Voy deprestado, pido fiao Baila conmigo el rock del submarino No, como sento, ya me encanta la ño Yo la me chifo, la andarita, la grande, la más chica Mas yo no quiero contaminación Voy a limpiarlo todo, de rodillero a gijón Música No, como sento, ya me encanta la ño Yo la me chifo, la andarita, la grande, la más chica Mas yo no quiero contaminación Voy a limpiarlo todo, de rodillero a gijón Me encanta la ño, la me chifo, la andarita, la grande, la más chica Déjate de rollo, no comas de olio Y si te gusta mi canción Yo espero escucharla en la radio y televisión Me encanta la ño, la me chifo, la andarita, la más chica Y si te gusta, la andarita, la más chica Mas yo no quiero contaminación Voy a limpiarlo, de rodillero a gijón Yo voy a limpiarlo, de rodillero a gijón En el mes de mayo, qué bonitas serán Las flores bellas del amor real En el mes de las flores, ellos verán Unas bonitas flores que no olvidarán Olé, olé, por las flores que nacen Olé, olé, por las flores que brillan Olé, por la cumbia y el cha-cha-cha Olé, por el ritmo que va a sonar Cuando llega el verano, bueno, pa' gozar El ritmo musical de este cha-cha-cha Pues llega el otoño y eso que más da El ritmo de las flores, ellos cantarán Olé, olé, un pasito pa'lante Olé, olé, un pasito pa' atrás Olé, por la cumbia y el cha-cha-cha Olé, por el ritmo que va a sonar En el mes de las flores, ellos bailarán Este ritmo musical y no pararán En el mes de las flores, ellos cantarán Y ríndote en las flores que no olvidarán Olé, 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 olé ¡Gracias! En el mes de mayo qué bonita serán las flores bellas del amor En el mes de las flores ellos verán unas bonitas flores que no olvidarán Olé, olé por las flores que nacen, olé, olé por las flores que brillan Olé por la cumbia y el cha-cha-cha, olé por el ritmo que va a sonar Cuando llega el verano uno va a gozar, el ritmo musical desde cha-cha-cha Pues llega el otoño y eso que más da, el ritmo de las flores ellos cantarán Olé, olé un pasito para adelante, olé, olé un pasito para atrás Olé por la cumbia y el cha-cha-cha, olé por el ritmo que va a sonar En el mes de las flores ellos bailarán este ritmo musical y no pararán En el mes de las flores ellos cantarán el ritmo de las flores que no olvidarán Olé, olé sabrosito que está, olé, olé que bonito que va Olé por la cumbia y el cha-cha-cha, olé por el ritmo que va a bailar Caminando, caminando, caminando y he puesto con Natalia por todo el boulevard Y entiendo de ilusión y satisfacción Con mi gran amor que me da azúcar sin razón Baila conmigo este ritmo sabroso morena Para quitarte las penas que tengas candela Desde hace tiempo ya sabes que me querías Más con desprecios mi vida me recibías Canta conmigo este ritmo sabroso morena Para quitarte las penas que tengas mi nena Baila con satisfacción, vive siempre la ilusión Para siempre con Natalia mi amor Todo ritmo de sabroso me devuelve siempre la ilusión Este ritmo nuevo sabroso acelera toda mi ilusión Todo ritmo de sabroso me devuelve siempre la pasión Este ritmo nuevo sabroso Caminando, caminando, caminando y he puesto con Natalia por todo el boulevard Con satisfacción, voy con la ilusión Con mi gran amor que me da azúcar y pasión Caminando, guarachando, caminando y he puesto con Natalia por todo el boulevard Y entiendo de ilusión y satisfacción Con mi gran amor que me da azúcar sin razón Baila conmigo este ritmo sabroso morena Para quitarte las penas que tengas candela Desde hace tiempo ya sabes que me querías Más con desprecio en mi vida me recibías Canta conmigo este ritmo sabroso morena Para quitarte las penas que tengas mi nena Baila con satisfacción, pide siempre la ilusión Para siempre con Natalia mi amor Todo el ritmo sabroso me devuelve siempre la ilusión Este ritmo nuevo sabroso atelera toda mi ilusión Todo el ritmo de sabroso me devuelve siempre la pasión En los ritmos sabroso me devuelve siempre la pasión que no estás aquí, y vuelvo a recordar, tu sexualidad, tu forma de andar, necesito probar, el sabor de tu piel, dame, 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 solo un poquito, dame, 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 te necesito, dame, 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 hoy te he votado, llenaste de lente, toda la ciudad, te gusta provocar, mirar hacia atrás, causar sensación, y no puedo evitar, esta necesidad, dame, 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 solo un poquito, dame, 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 te necesito, dame, 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 vamos a bailar, eres muy especial, no te puedo olvidar, te quiero junto a mi, sabes como lograr, mi felicidad, mi felicidad, no mires atrás, no te arrepentirás, dame, 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 solo un poquito, dame, 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 d Te necesito, dame, 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 solo un poquito, dame, 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 te necesito, dame, 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 solo un poquito. Dame, 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 te necesito Dame, 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 solo un poquito Dame, 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 te necesito A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, este es el baile de rock a roll que tú bailarás. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, este es el baile de rock a roll, bailarás sin parar. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, este es el baile de rock a roll, sé que te va a gustar. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, adelante, a la derecha, adelante, a la izquierda, este es mi baile de este verano, bailarás sin parar. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, adelante, a la derecha, adelante, a la izquierda, este es mi baile de este verano, bailarás sin parar. A la izquierda, a la derecha, adelante, 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 a la derecha, 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 a la dere Este es el baile de rock a roll, este es el baile de este verano Este es el baile, ven a bailar Este es el baile, ven a bailar Llega la noche y en un casino, Rafa se esconde buscando fuego Guarda sus pichas en el bolsillo y entre las pesas Se va perdiendo su mala racha, nunca termina y su dinero desaparece ¿Dónde estará el dinero de Rafael? 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 No tiene amigos, nos ha gastado Y de adelantos en su trabajo Y pasa el tiempo, el lujo entrando Sobre la pala, la bala ha ganado Probablemente jugando al poque Y la ruleta, solo da vueltas ¿Dónde estará el dinero de Rafael? 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 ¡Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Dónde estará el dinero de Rafael? ¿Cómo se mueve mi Carolina? Sus largas piernas no tienen fin Su contoneo que me provoca Y su mirada es prendecida Caro, caro, Carolina Es la chica más divina Caro, caro, Carolina Caro, caro, Carolina Esta chica malutina Caro, caro, Carolina Todas las noches bailan la disco Bailan merengue y cha-cha-cha Mueve su cucu con alegría Ella es la diva, ella es así Ay, Carolina, eres la reina Eres la musa de mi pasión Con tu sonrisa y tu valía Ocupas todo mi corazón Caro, caro, Carolina Es la chica más divina Caro, caro, Carolina Caro, caro, Carolina Esta chica malutina Caro, caro, Carolina Caro, caro, Carolina Es la chica más divina Caro, caro, Carolina Esta chica malutina Caro, caro, Carolina Caro, caro, Carolina Es la chica más divina Caro, caro, Carolina Caro, caro, Carolina Esta chica malutina Es la chica más divina Esto no tiene nombre Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos Y canto por este programa, este programa, este programa De la tele divertida, divertida, divertida De la tele divertida, divertida Que lo presenta Dani Cabrero Esta cadena divierta a mucha gente, a mucha gente Esta cadena divierta a mucha gente, a tele evidente Porque lo tiene nombre, lo tiene nombre, lo tiene nombre Yo soy el cantante Goyo Ramos, Goyo Ramos Pero si tengo nombre, tengo nombre, tengo nombre Yo soy amigo de la gente, de la suerte y de la gente Porque lo tiene nombre, lo tiene nombre, lo tiene nombre Y es que lo tiene nombre, lo tiene nombre, lo tiene nombre Porque lo tiene nombre, lo tiene nombre, lo tiene nombre Y es que lo tiene nombre, lo tiene nombre, lo tiene nombre Porque lo tiene nombre, lo tiene nombre Música Que el día tan bonito despierta esta mañana El sol llena mi jardín, los pájaros, las flores, los árboles, los niños Parece encantarme a mí, estoy lleno de dicha Me siento enamorado, a mi puerta llamo el amor Mañana por la tarde nos vemos en el parque Para amarnos los dos Soy feliz, soy feliz, soy feliz de verte a ti Qué feliz, qué feliz, qué feliz de verte a ti Yo te quiero despertar, la guita de sonreír Y mañana lo sabrás debajo de aquel nubal Mañana por la tarde nos vemos en el parque Que el día tan feliz es feliz Mañana por la tarde nos vemos en el parque Sentiremos el amor Está lleno de dicha Me siento enamorado, a mi puerta llamo el amor Mañana por la tarde nos vemos en el parque Para amarnos los dos Soy feliz, soy feliz, soy feliz de verte a ti Qué feliz, qué feliz, qué feliz de verte a ti Yo te quiero despertar, la vida me sorreirá Y mañana no sabrás debajo de aquel nubal Música Nos tocaron las flores, los árboles, los niños Parece encantarme a mí Está lleno de dicha Me siento enamorado, a mi puerta llamo el amor Mañana por la tarde nos vemos en el parque Para amarnos los dos Soy feliz, soy feliz, soy feliz de verte a ti Qué feliz, qué feliz, qué feliz de verte a ti Yo te quiero despertar, la vida me sorreirá Y mañana no sabrás debajo de aquel nubal Música Con los sones de este ritmo sabrosón Y la salsa que tú pones al bailar En la arena de una playa tropical Me imagino estar pasando lo molón Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue con su pelea Que animaos el sonido del tumbao Que pasada en la piel sentir el mar Y el refresco de una fruta natural Que al alcance de la mano se posó Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue bailando el mambo Mueve el cuerpo ya que puedes muévelo No te rompa ni te dejes oxidar Que ligero va este ritmo, síguelo En la pista no se puede ya parar Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue con su pelea Dale al mambo el más moderno y sabrosón Para el cocomo del cucu batilón Son tus ojos los que ponen en acción Son tus ojos los que ponen en acción Los latidos bailan en mi corazón Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue con su pelea Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue bailando el mambo Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue con su pelea Y mientras tanto haya la gran ciudad Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue bailando el mambo Y mientras tanto haya la gran ciudad Todo prosigue con su pelea Con su pelea Cuando te sientas solo y aburrido Como caído sin ganas de luchar Cuando te encuentras incluso afligido Como dormido sin ganas de escuchar No te lo pienses y sé decidido Ponte el abrigo y no mires atrás Sigue hasta el abrigo y no mires atrás Sigue hasta el ritmo y búscate el dedito Pero le vuelvo al abrigo y no mires atrás Y esas palmas que no te hacen Marcando el ritmo y el sol Para bailar Para bailar con barujar Para bailar con barujar este ritmo a sabrosur Sol 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 Baila que te empuja Ve Baila sobre el sol Sol Baila con barujar Ve Baila ese señor Y el sol Y el sol Corte en barujar Que te empuja O otra de la pintura Pega el buen aprieto Y esas palmas que no te hacen Marcando el ritmo y el sol Para bailar con barujar este ritmo a sabrosur Cuando te sientas solo y aburrido Como caído sin ganas de escuchar Cuando te encuentras incluso afligido, como dormido sin ganas de luchar No te lo pienses y sé detenido, ponte el abrigo y no mires atrás Sigue este ritmo y busque el detenido, el salón pido donde puedas tú bailar Sol, baila que te empuja, ve, baila sabroso Sol, baila como bruja, ve, baila sí señor Las palmas marcarán el ritmo, que solo pega el tacón Cójala de la cintura, venga de buen aprieto Y esas palmas que no pesen, marcando el ritmo y el sol Para bailar como bruja, este ritmo sabroso Sol, baila que te empuja, ve, baila sabroso Sol, baila como bruja, ve, baila sí señor Las palmas marcarán el ritmo, que solo pega el tacón Cójala de la cintura, venga de buen aprieto Y esas palmas que no pesen, marcando el ritmo y el sol Para bailar como bruja, este ritmo sabroso Sol, baila que te empuja, ve, baila sabroso Sol, baila como bruja, ve, baila sí señor Sol, baila como bruja, ve, que te canto yo Sol, baila como bruja, ve, 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 baila como En la orilla de la playa, hoy te he visto pasear Y si te encuentras aburrida, yo te puedo animar Se va el día cuando duerme en la ciudad, donde quieras vamos juntos a bailar Baila conmigo, muévete a mi ritmo, baila conmigo, ando sin parar Baila conmigo, reír cada noche, baila conmigo, déjate llevar Que la fiesta no termine, hasta que lo diga el sol Noches locas en la arena, abrazados tú y yo Se va el día cuando duerme en la ciudad, donde quieras vamos juntos a bailar Baila conmigo, muévete a mi ritmo, baila conmigo, ando sin parar Baila conmigo, reír cada noche, baila conmigo, déjate llevar Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, ando sin parar Baila conmigo, baila conmigo, déjate llevar Se va el día cuando duerme en la ciudad, donde quieras vamos juntos a bailar Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, ando sin parar Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo, déjate llevar Baila conmigo, muévete a mi ritmo, baila conmigo, ando sin parar Baila conmigo, 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 baila conm Tocando bonita con la mano Tocando bonita con la mano Vamos cantando Vamos cantando sin saber por qué Vamos diciendo que queremos cantar Tocando bonita con la mano 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 Vamos soñando Vamos soñando sin saber por qué Vamos diciendo que queremos soñar Tocando bonita con la mano Tocando bonita con la mano Tocando bonita con la mano Vamos bailando Vamos bailando sin saber por qué Vamos diciendo que queremos bailar Tocando bonita con la mano 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 Vamos pesando Vamos pesando sin saber por qué Vamos diciendo que queremos besar Tocando bonita con la mano Tocando bonita con la mano Tocando bonita con la mano Vamos amando Vamos amando Vamos amando sin saber por qué Vamos diciendo que queremos amar Tocando palmitas con la mano Vamos queriendo, vamos queriendo sin saber por qué Vamos diciendo que queremos querer Tocando palmitas con la mano 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 Vamos diciendo, vamos diciendo sin saber por qué Vamos diciendo que queremos amor Tocando palmitas con la mano Tocando palmitas con la mano Tocando palmitas con la mano